¿Cuál es el partido que está mejor en los partidos de Estadera de la Número? Sí, justamente esa es la palabra. He visto al equipo bastante espeso, hemos empezado muy bien, creo que hemos empezado con un buen ritmo de balón, pero bueno, es un equipo complicado, es un equipo que te espera, que tiene paciencia, que junta mucho las líneas y que está formado para traer robo, correr y hacer daño. Creo que han vivido un poco de nuestros errores y nos vale para aprender. ¿Lo más importante ha llegado hasta el final en un partido en el que el esportivo tuvo muchísimas ocasiones para sentenciar? Sí, la verdad es que mientras tengas vida en el fútbol tienes posibilidad de todo. Al final hemos conseguido el empate y posiblemente si hubiese durado un poco más el partido, cualquier cosa podría haber pasado. ¿No por el equipo achacó el panón de las últimas semanas en competir, que se lo hubiera importado también a la hora de jugar algo? Sí, puede ser, puede ser. Hay un momento del partido en el que el equipo, tras recibir el gol, se viene un poco abajo y la verdad que te vienen sensaciones de que igual el haber descansado la semana pasada no ha sido mejor. Ángel, para mí el primer tiempo ha sobrado. Una mujer veía la falta de intensidad. Se demostró en la estadística que la creó tres faltas es por 14. Bueno, puedes mirarlo de dos maneras. Seguramente nosotros hemos tenido mucho más el balón y por eso ellos han tenido que recurrir a las faltas. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos que elevar el nivel de intensidad. Cuando lo hemos hecho en casa o lo hemos hecho fuera hemos sido un mejor equipo. Pero bueno, esa estadística a veces tiene que ver con quién tenga el balón. ¿En los cambios que has hecho han acercado mucho más velocidad? Bueno, a veces los cambios te dan frescura, a veces te dan velocidad, a veces te aportan más y otras veces aportan menos. Unas veces aciertas y otras no. No es solamente cuestión del entrenador. Yo creo que es más cuestión de la voluntariedad con la que salga el futbolista a participar.